Jóvenes de la parroquia San Oscar Romero de Izalco se encuentran en la plaza Euclides en la ciudad del Vaticano preparando los kits para entregarlos a los peregrinos que asisten a observar los preparativos para la canonización del beato Oscar Arnulfo Romero. Los kits incluyen una estampa y un libro de Monseñor Romero. Estamos aquí en la plaza Euclides entregando los kits a todos los peregrinos que han venido de todo el mundo. ¿Cuántos han venido a esta hora? Han venido como 200 serán, quizás, porque hay grupos grandes, hay grupos de 70, de 50 que vienen de Canadá y el otro venía de Londres. La canonización se llevará a cabo el próximo domingo en la ciudad del Vaticano. Monseñor Oscar Arnulfo Romero será nombrado santo junto al papa Pablo VI. Este es un informe de la prensagrafica.com.